En esta mañana tendremos el gusto de observar el trabajo de 10 estudiantes de segundo y tercer año de educación básica. Desde ya los felicitamos por su trabajo, les deseamos éxitos y en esta hermosa jornada vamos a empezar con, permítame compartir mi pantalla, con mi querida Mía. Mía es estudiante de segundo año de básica, una talentosa estudiante que el día de hoy nos va a hablar un poquito sobre la moda. Así que Mía, mientras tú compartes la pantalla con tu presentación, yo te voy a activar tu micrófono para que puedas iniciar con tu proyecto, ¿entendido? Dejo de compartir mi pantalla, preciosa Mía, y vamos a ver... Activo tu micrófono Mía, ¿dónde estás Mía? Listo. Buenos días a todos. Yo me llamo Mía de segundo de básica y hoy les voy a hablar de la moda. La historia de la moda es el arte del vestido, de la concepción, de las prendas sobre la base, parámetros funcionales y estilistas tanto en ropa como en accesorios. Sombreros, guantes, cinturones, bolsos, zapatos y gafas. Diseño de la moda. El primer diseñador de modas fue Charlie Frederick Worth, quien fundó la primera firma de alta costura en el mundo. En París, en el siglo XVI, al poco tiempo, el éxito de su trabajo hizo que los clientes comenzaran a solicitar su asesoramiento en lugar de pedirle que confeccionara lo que ellos deseaban. ¿Qué es el diseño de la moda? El diseño de la moda se encarga de la creación de ropa y de accesorios en función de las influencias culturales y sociales en un periodo específico. Representa el estilo e idea del creador según el talento y sus conocimientos. Hay diseñadores de moda que llevan mucho tiempo triunfando gracias a su talento y en muchos casos ser pioneros durante décadas, adelantándose siempre a los tiempos. Hoy queremos repasar los diseñadores de moda más famosos. Giorgio Armani, diseñador italiano que cuenta con millones de clientes en todo el mundo, tanto hombres y mujeres. Su marca incluye perfumes y diversos complementos. Jean-Paul Gaultier, diseñador francés, sin duda uno de los diseñadores más famosos gracias principalmente a sus prendas urbanas. Carolina Herrera, diseñadora venezolana que lleva varias décadas entre las mejores de las costuras y sabe sacarle todo el partido a esas prendas clásicas que nunca pasarán de moda. También tiene una niña de perfumes. Marc Jacobs, triunfó siendo muy joven. Una clara señal de su gran talento fue director creativo de Louis Vuitton hasta que se le hizo poco y lanzó su propia marca. Valentino, italiano el más prestigioso y reconocido a nivel internacional, siempre centrado en resaltar la figura femenina de sus prendas. Antonella Versace, Antonella Versace, su hermano Gianni era uno de los diseñadores más famosos cuando fue asesinado en 1797. Desde entonces, su hermana se hizo cargo de la marca y consiguió superar esta tragedia y que el negocio no lo notara. Plan de vida. Siempre me gustó la moda. Es por eso que elegí este tema. Al realizar mi plan de vida, saqué como conclusión que ahora me gusta mucho más y en el futuro quiero ser una diseñadora de moda igual o más grande que Carolina Herrera. A mí me gusta Carolina Herrera porque sabe sacarle todo el partido a sus prendas clásicas y se viste elegante. Gracias por su tiempo en mi presentación. Espero que les haya gustado y que tengan un buen día. ¡Excelente, Mía! Y seguro vas a ser una gran diseñadora de modas cuando así lo decidas. Muñeca, por favor, deja de compartir pantalla porque vamos a seguir adelante. ¿Sí? Ok. Nuestra siguiente participante es... Déjame compartir mi pantalla y así te la presento como debe ser. Vamos a dar la despedida a Mía y ahora demos la bienvenida a María Paz de Araguillín Naranjo. Pasita está en segundo año de básica y el tema que ella nos quiere presentar hoy es las Barbies, esas muñecas tradicionales que llevan con nosotros bécadas. Vamos a escuchar qué nos cuenta María Paz. Pasita, puedes compartir tu pantalla, por favor. ¿Activa tu micrófono, preciosa? Buenos días a todos. Yo me llamo María Paz y estoy en segundo grado. Segundo grado. Segundo. Pasita, por favor, ¿puedes poner tu presentación en modo de presentación? Disculpa que te interrumpa, amor. Les voy a hablar sobre las Barbies. Este proyecto lo investigué porque de todos mis juguetes, las muñecas Barbies son mis favoritas. Me gusta coleccionarlas y tenía mucha curiosidad de conocer su origen e historia. Barbies es una marca de muñeca fabricada por la empresa estadounidense de juguetes Mattel. Lanzada en marzo de 1959, Ruhandru es la empresaria estadounidense a la que se le atribuye la creación de la muñeca inspirada en una muñeca alemana llamada P.O.B. La muñeca Barbie salió a la venta por primera vez el 9 de marzo de 1959 y fue presentada en la feria de juguetes de Nueva York. La primera muñeca Barbie medió 29 centímetros y fue presentada con traje de baño negro a rayas. En la característica se lo puede ver. La demanda de la muñeca sobrepasó todas las expectativas, convirtiéndose en líder en ventas. Años más tarde, en 1978, Barbie se encamina al mercado internacional. Barbie es un fundamento social. Barbie ha ido superando todos los cambios sociales de los últimos 72 años. La primera Barbie con tech carrera llegaron en la década de los 70, la editora de moda, la enfermera, la ejecutiva, la bombero, la astronauta y la piloto buscaban inspirar a las niñas para que cuando fueran mujeres quisieran incorporarse en el mercado de trabajo. Otro hito importante en la vida de Barbie fue la llegada de Ken, su novio. Ken nació tras los cientos de peticiones, niñas que recibieron mater, pidiendo un novio para Barbie. Ken apareció el 11 de marzo de 1971. Este es el primer Ken y el último Ken. Evolución de la muñeca Barbie Ha ido de 1959 hasta 2018. Para celebrar los 70 años de Barbie Roberts, Mattel presentó la colección Shortage inspirada en 20 mujeres descartadas, los campos de educción, el arte y el espíritu de superación, otros. Esto es, es las mujeres, los modelos de moda que inspire. Gracias. Gracias. Con conclusión, las mujeres también pueden despeñarse en cualquier campo profesional. Muchas gracias por todos estar aquí, estar con este tiempo. Gracias. Gracias. Gracias muñeca, te decía muchas felicidades, muchas felicidades por tu trabajo, me encantó, gracias por la observación preciosa. Ok, y ahora vamos a seguir adelante con nuestra siguiente presentación, déjame o vamos a dar la bienvenida a otra preciosa estudiante nueva este año en MD School, ella es Valentina Gangotena Lord, está en segundo año de básica y Valentina en este día nos quiere hablar de las plantas, esos seres maravillosos que nos acompañan. Valentina, mientras yo dejo de compartir mi pantalla, tú vas a compartir la tuya y te abro el micrófono para que puedas habilitarlo, ¿sí? Vamos a probar tu presentación y tu micrófono. Ok, muñeca. Comparte tu pantalla para la presentación. Ahí voy, profe. Ok, ponlo en modo presentación para que se vea siempre muy bonito. ¿Sí sabes cómo poner en modo de presentación? Ahí está. Ahí está, ¿y estamos desde el inicio? Ok, entonces el público es todo tuyo, Valentina, bienvenida. Buenas tardes, estimados amigos, buenas tardes, estimados tutores y profes. Me llamo Valentina Gangotena, de segundo de básica. Mi tema es el perfume de las flores. ¿Por qué investigue las flores? Porque eso nos ayuda al planeta y hace que el planeta se vea mucho más florecido. El aroma de las flores es uno de los olores favoritos en el planeta y por eso quiero aprender de ellas y su olor. Las plantas y las flores con flor. Son muchas flores que ayudan al planeta a verse mucho mejor. Esas flores hacen que el planeta se vea mejor. Las plantas son seres vivos que forman el reino vegetal. La flor es una parte de la planta. Las plantas con flor tienen raíces, tallo, hojas y flor. Plantas sin flor, hongos, algas, pasto y hierba. No todas las plantas tienen flores porque no necesitan semilla para reproducirse. Las plantas sin flor usan esporas que las llevan el viento o el agua. Las algas son muy interesantes y es sin la semilla. No necesitan reproducirse con la semilla. ¿Cómo funciona la flor? La flor es la parte de la planta que hace reproducir. Aprendí que la flor tiene pétalos, polen, óvulos. El polen es un polvo que entra en el ovario para formar la semilla. Con la semilla la planta puede tener frutos, más plantas como manzanas, peras, bananas y más de muchas flores en las por ahí. Los polinizadores son murciélagos, libélulas y también abejas y muchas aves que vemos por ahí. Los polinizadores nos ayudan al planeta para que se vea muy lindo. Sin flores, sin flores, el planeta no es lo mismo. Los polinizadores llevan el polen de largas distancias y permiten que nazcan nuevas plantas en lugares lejanos. Los polinizadores nos ayudan mucho para que el planeta se vea aún mejor de lo que ya es. Hay que cuidar a las abejas, los polinizadores. Tenemos que sembrar más flores. ¿Cómo atraen las flores a los polinizadores? Las flores usan el color y el olor para atraer a los polinizadores. Hay muchos tipos de olor. Depende de la semilla y del polinizador que quieren atraer. Las flores son hermosas y hacen que el planeta haga que sea un poco mejor de lo que ya es. Variedad de aroma en las flores, en las flores, en la nuez, la nuez, la nuez, la naturaleza, naturaleza. Hay muchos tipos de flores por eso hay tantos tipos de olores. El perfume de la flor, de la flor está en los pétalos. Olores extremos. Hay tantos tipos de olores que incluso tenemos flores con mal olor. La flor que de la imagen huele a carne podrida. Esta flor usa el mal olor para atraer a los polinizadores como las moscas. Usos de la flor, un perfume por su aroma. Alta cocina por su deliciosa sabor. En decoración por su belleza como obsequio por su delicadeza. Recalar flores es una muestra de cariño y el Ecuador es uno de los países con las mejores rosas de exportación y las puedes conseguir en todo el mundo. Ejemplos de países donde se exporta la flor ecuatoriana. Francia, Japón, Estados Unidos, Rusia, Arabia. ¿Puedes sacar el perfume de la flor si mira mi video? Bueno, amigos, vamos a hacer un perfume. Tenemos alcohol, rosas, agua destilada, un atrasado. Sacamos uno de esto. Se rompe el perfume. Tenemos que dejarlo desnudo para que el perfume, o sea, el líquido pueda salir. También, porque la flor tiene como una grasita. Por ahí dentro tenemos el olor de las plantas. Por ahí es donde sale el olor. Pero uno siempre saldrá del mismo color que fuera un bebé. Si no, tendrá otro color. Es un color. Si se rompe el perfume, no hay problema. No hay saldrá del mismo. Si se hace pequeño, no importa. Igual tienes que seguir. No te desnudo. Corta mucho, o sea, sorpeta de un pelo. Sé que esa carne me queda confundida. No mientras está en el pez. Porque mientras tenga el pecado, puede. Puede. Yo creo que es. Tenemos que ponerlo para mí. Ves, nuestro para que. Vea, es el líquido. Lo que es esto. Primero lo primero. Ponemos el alcohol. Vamos a seguir. Ya pusimos el alcohol. Vamos a poner esto. Y le queda. Ponemos. Ahí le podemos aplastar. Aplastamos lo que más podamos para que salga el olor. Tiene que aplastar el olor al alcohol. ¿Puede salir poca o mucha agua? Depende de cómo lo hiciste. Eso es todo, maestros. Muchas gracias. ¡Bravo, mi Vale! ¡Qué buen trabajo que incluyó además una experimentación! ¡Excelente, Valentina! Ok. Vale, por favor, deja de compartir pantalla para darle paso a nuestro siguiente estudiante. Muy bien, Vale. Oye, Vale, cuéntame algo. ¿Te gustó hacer tu experimento? ¿Sí? ¿Puedes abrir tu micrófono, corazón? Sí, profe. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención? Cuéntame. Lo que más me llamó la atención fue cuando ya puse el perfume en el recipiente. ¿Y te gustó cómo huele ese perfume? Ajá. ¿Y dónde está ese perfume? Cuéntame. Lo guardé. Ok. Ya lo muestro. Ah, gracias. Yo te espero. Yo te espero para que nos lo muestres en realidad, ok. Oh, oye, Valentina. Entonces, ¿será que un día te vuelves en una perfumista? ¿Sabes lo que es una perfumista? No. Mmm, pues son las personas que se dedican a crear esos aromas deliciosos que nos encanta utilizar en los perfumes, colonias, lociones y demás. Ok, Valentina. Felicidades por tu trabajo. Vamos a seguir adelante, ¿ya? Vamos a seguir adelante. Y ahora, después de mi hermosa Valentina, vamos a dar la bienvenida a un caballero encantador. Estefano Santamaría Espinosa. Él está en segundo año de básica y hoy nos quiere hablar de un tema que fascina a todos, a grandes y a chicos. Nada más y nada menos que los dinosaurios. Estefano, el escenario es tuyo. Nos va a encantar escuchar tu presentación. Puedes compartir pantalla y a partir de este momento también puedes abrir tu micrófono. Buenos días. Buenos días. Soy Estefano y hoy voy a presentar el tema de los dinosaurios. Escogí estudiar los dinosaurios porque quiero aprender más sobre ellos, cómo eran, qué tamaño tenían, de qué se alimentaban y cómo tenían a sus crías. El motivo por el que se extinguieron y las teorías que giran sobre este tema. Dentro de la investigación aprendí que los dinosaurios vivieron hace millones de años. Eran animales gigantes y se dividían en dos grupos según su alimentación. Es así que encontramos a los dinosaurios carnívoros y a los herbívoros. Existen varias teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. Una de ellas es la que indica que hace millones de años un cometa se estrelló contra la superficie de la Tierra y terminó con la mayor parte de la vida. Solo que unos pocos animales sobrevivieron y muchos tuvieron que evolucionar para adaptarse a la nueva superficie terrestre. Los dinosaurios vivieron hace millones de años en lo que hoy es la Antártida, desierto de Sahara. La Patagonia, Estados Unidos, México, existieron entre 1700 y 1900 especies distintas de dinosaurios y a la fecha existieron dinosaurios de forma variada con grandes diferencias de tamaño y hábitos. Los dinosaurios incluían animales bípedos y cuadrúpedos. Suele hablarse también de dinosaurios acuáticos. Los dinosaurios se caracterizaban por inmenso tamaño de acuerdo con lo que la ciencia ha podido descubrir gracias a sus fósiles, que son restos conservados en rocas sedimentarias. Podemos dividir a los dinosaurios de acuerdo a su alimentación en herbívoros y carnívoros y omnívoros. Los dinosaurios herbívoros se alimentan exclusivamente de plantas y hierbas. Tienen un gran tamaño y la mayoría cuellos largos para alcanzar la copa de los árboles y de esta manera poder comer sus hojas. Algunos de los dinosaurios carnívoros son auténticos cazadores, otros son carroñeros, es decir, comen animales ya muertos, se alimentan exclusivamente de carne. Los carnívoros caminaban en dos patas con tres dedos en cada una de ellas. Fuertes garras más pequeñas y más veloces que los herbívoros, por lo que les era más fácil atrapar a sus presas. Existieron dinosaurios omnívoros que se alimentaban de plantas, comían reptiles pequeños, reptiles, insectos y pequeños mamíferos y huevos. Estos enormes animales eran reptiles, así que su forma de reproducción era ovípara. Estos nacían de huevos mediamente, reproducción interna. Los dinosaurios ponían sus huevos dentro de nidos cavados en la tierra. Una vez que ponían los huevos, los cubrían para protegerlos. Cada dinosaurio ponía de 20 a 40 huevos. Extinción de los dinosaurios. Existen dos hipótesis para describir a la extinción de los dinosaurios. Uno, el impacto extraterrestre, por ejemplo, un asteroide o un cometa. Dos, un periodo de gran actividad volcánica. Cualquiera de los dos escenarios habría ahogado a los cielos con restos que privaron a la tierra de la energía del sol, impidiendo la fotosíntesis y extendiendo la destrucción arriba y abajo de la cadena alimenticia. Una vez que se asentó el polvo, los gases de efecto invernadero bloqueados en la atmósfera habrían provocado que se disparara la temperatura. Un repentino cambio climático acabó con mucho de la vida que logró sobrevivir la protongada oscuridad. Fuentes, referencias biolográficas, fuentes primarias, fuentes secundarias. Ok, Stefano, muy bien. ¿Qué tal si conversamos un poquito de tu presentación? Stefano, cuéntame, ¿cuál es el dinosaurio que te llama más la atención? Stefano. ¿Qué es el dinosaurio que te llama más la atención? A ver, déjame ver. Stefano, corazón, cuéntame, ¿cuál es el dinosaurio que te llama más la atención? Los de cuello largo. ¿Por qué? Porque para alcanzar las hojas de los árboles necesitan el cuello más de altura. Ok, ¿y cuál fue el dinosaurio que más te impresionó? El que te dio como un poquito de temor. El... ¿Cómo era? ¿T-Rex? El T-Rex. El T-Rex. ¿Por qué te daba un poquito de temor? Cuéntame. No sé. Está bien. Oye, y te hago una pregunta final. ¿Te habría gustado vivir en la época de los dinosaurios? No. No mucho. ¿Por qué no mucho? No sé. No sé. Está bien, Stefano. No hay problema. Ok. Muchísimas gracias entonces por tu presentación. Vamos a seguir adelante. Y ahora le decimos muchas gracias una vez más a Stefano y damos la bienvenida a mi querida Doménica Torres Molina. Doménica está en segundo año de básica. Ha estado con nosotros desde hace algunos años ya, desde que era pequeñita. Y hoy Doménica nos quiere hablar de un tema muy interesante. Los gatos negros. Así que mi querida Dome, mientras dejo de compartir pantalla, prepara tú la presentación. Te voy a dar paso con el micrófono para que puedas iniciar con tu presentación. ¿Sí? Muy buenas. Ok. Con todos. Muy buenas tardes con todos. Un caluroso saludo con todos. En este en mi talk se habla de los gatos negros. Iniciaré mi presentación con una dinámica. ¿Qué tal si todos imaginamos que somos un gatito negro? Habrá algunos que no les gusten, quizás porque son supersticiosos. Pero hoy quiero compartir con ustedes mi tema de los gatos negros. Los gatos negros de Doménica Torres. Un contenido, una descripción física, los comportamientos de supersticiones, cuadro de Egipto. Y finalizaremos con algunas curiosidades. Una descripción física. El pelo se debe a una normal producción de melanina en un pigmento de la piel. La eumelanina, pigmento requerido para producir pelo negro, es muy frágil, por lo que puede cambiar con la edad o con el sol. Tienen ojos amarillos. Los gatos negros se enferman poco debido a la melanina. Son más resistentes a las infecciones virales. La mayoría de los gatos negros son machos. Dos comportamientos. Tímidos con los humanos. Son más sociables con otros gatos. Tranquilos y juguetones y mansos. No porque seamos de color negro significa que seamos malos. Y así soy malo. Jiji. Ok, eso es malo, pero los demás son muy buena onda. Tres supersticiones. En la antigüedad pensaban que los gatos negros eran brujas formadas en gatos. En algunos países piensan que los gatos traen mala suerte. En Inglaterra, Irlanda y Escocia se considera de buena suerte cruzarse con un gato negro. Los mañeros británicos los llevaban para que les dé buena suerte. Cuatro. En el Antiguo Egipto se lo asociaba con la diosa Paz. Era prohibido matar a un gato negro y su casero era la pena de muerte. Los gatos negros eran regalados en los recién casados para que les dé buena suerte. Cinco. En Japón hay un café solo dedicado a los gatitos negros. Se cree que los gatos negros traen buena suerte a las mujeres solteras. Los gatos negros han sido inspiración de libros, pinturas, canciones, monumentos y vinos. Son difíciles de fotografiarlas. Aquí van otras curiosidades. Tienen un lugar importante en el folclor de Rusia. Se dice que son guías hacia el más allá. En Estados Unidos y Francia el día de los gatos negros es el 17 de agosto y en Reino Unido e Irlanda del Norte el 27 de octubre. El anarquismo adoptó a un gato negro como símbolo desde 1880. Y para finalizar, quiero tenerles esta frase de Sigmund Fertz. Un tiempo de plazos con gatos nunca es malgastado. Estas fueron mis fuentes de investigaciones. Los dije. ¡Felicitades! ¡Felicitades! A ver, vuelve a despedirte en todos esos idiomas. ¿Cómo era? ¿Cómo son las despedidas en todos esos idiomas? Abre tu micrófono. A ver, déjame darte la opción otra vez de abrir tu micrófono. ¿Ya? Dame un segundo. ¿Dónde está mi Dome hermosa? Dale. ¿Puedes abrir tu micrófono ahora? A ver. Gracias, Dome. Gracias, Dome. Gracias, Dome. Ok, Dome. ¿Tú tienes un gato, Dome? No, pero para finalizar, quiero mostrarles una sorpresa. ¿Cuál es tu sorpresa? ¿Adivinen qué es? Adivina, adivinador. Un... Un... ¡Conejito negro! ¡Un conejito negro! ¿Y por qué tienes un conejito negro? Déjanos ver. Déjanos ver a ese conejito negro. ¿Lista? ¿Estás lista con tu conejito? No sé. Ok. 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 Mientras Dome regresa con su conejito negro, pues, vamos a hacer un pequeño, un pequeño intervalo, porque vienen a continuación los chicos de tercer grado. ¡Ahí estás, Dome! A ver, cuéntanos un poquito de tu conejito, Dome. ¿Cómo se llama? Se llama Joan. Es muy raro para Joan. Le gusta comer todo tipo de cosas. Yo se le vi comiendo foamy. Pero no creo que sea una buena idea que coma foamy. No, no. No, no. Oye, te hago una pregunta final, Doménica. Tú nos decías que en ciertas culturas tienen la creencia de que los gatos negros son los guías al más allá. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No. ¿Por qué? Te pregunto. Tú nos contaste eso. Y entonces, ¿por qué crees que pensar, que ciertas culturas pensaron que los gatos son los guías al más allá? ¡Supersistiones! ¡Excelente! ¡Ok, Doménica! Entonces, muchísimas gracias y felicidades por tu presentación. Y ahora vamos a seguir adelante. Esta vez vamos a dar la bienvenida a los chicos de tercer grado. Y empezamos con mi querida Carolina. Carolina Echeverría Pasquel está en tercero de básica. Y ella tenía una curiosidad muy particular. Así que hoy, mi querida Caro nos va a hablar sobre la Torre de Pisa. Caro, voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú compartas tu presentación. Te habilito el micrófono y empezamos con esta historia de la Torre de Pisa. ¿Sí, Caro? Empieza a compartir pantalla, corazón. Ok, recuerda ponerlo en modo de presentación. Estoy buscándote. ¿Dónde estás, Carito? Aquí estás, mi Caro. ¿Ya? Puedes habilitar el micrófono. ¿Listo? ¿Lograste habilitar tu micrófono? A ver, ¿ahí? Ya. Ok, corazón. Pon en modo de presentación, por favor. Y empezamos, mi querida Caro. Buenos días con todos. Mi nombre es Carolina Echeverría Parquez. Estoy en tercero de básica. Mi tema de investigación es la Torre Inclinada de Pisa. Antes, les quiero comentar por qué me llamó la atención sobre la Torre de Pisa. Hay muchas torres que no son inclinadas y pocas que son inclinadas. Así que, por eso me llamó la atención la Torre de Pisa. La Torre Inclinada de Pisa. ¿Sabías que la Torre Inclinada de Pisa es considerada como una de las siete maravillas del mundo moderno? La Torre de Pisa está en Italia y fue construida en la plaza de Duomo de Pisa. El creador fue Bonanno Pisan. En italiano se dice Torre Pendente di Pisa. La construcción empezó en el año 1173 hasta 1372 y terminada en 199 años. La Torre tiene 848 años de construcción. La Torre de Pisa tiene 55.86 metros de altura. La Torre de Pisa tiene 8 plantas y 294 escalones. Estas son mis preguntas de mi imaginación. ¿Por qué la Torre de Pisa está inclinada? Y la segunda, ¿por qué la Torre de Pisa no se cae? Esta es mi primera pregunta de envejeción. No se construyó torcida, sino que por culpa de los insuficientes 3 metros de profundidad de estos cimientos, el suelo comenzó a ascender pronto. Cuando construyeron la tercera planta en el año 1178, la Torre se inclinó 3 metros hacia el norte porque sus cimientos eran débiles. ¿Qué son los cimientos? Los cimientos sirven de base. Para la construcción, los cimientos de la Torre eran arenosos y por eso provocó que la Torre vaya inclinándose. Pararon la construcción, así que cuando pasaron 100 años construyeron los últimos pisos hasta llegar al octavo donde están las campanas. Esta es mi segunda pregunta de investigación. ¿Por qué la Torre de Pisa no se cae? George Milonakis, científico de la Universidad de Bristol, nos comentó, Irónicamente, el mismo suelo que causó la inestabilidad de la Torre y la llevó al límite del colapso, es también el que ha ayudado a sobrevivir a estos eventos cíclicos. Primero hay que saber qué es el centro de masa. El centro de masa nos permite saber si un cuerpo u objeto se va a caer. Como pueden ver en la primera imagen, el centro de masa es una línea vertical que baja desde el centro del cuerpo u objeto hasta la base. Hasta la base y pasa por la base y eso evita que el cuerpo se caiga. Y por esta razón la Torre de Pisa no se cae. También es la combinación de rigidez, altitud, suavidad de terreno, formada por arenas y arcillas blandas. Evita que la torre se caiga. Referencias bibliológicas. Todo lo que vieron en la presentación de investigación lo busqué en Google y en YouTube. Gracias por su atención. Y gracias a ti, mi Caro. Muy linda tu presentación. Caro, ¿y la primera vez que tú decidas viajar a Italia, a dónde vas a ir? A la torre de Pisa. ¿Y vas a subirte hasta el piso 8? No sé. ¿Por qué no sabes? Me da un poco de miedo. ¿Por qué te da miedo? Cuéntame. Porque está inclinada y si se cae... Pero y si no se ha caído en los últimos 800 años, ¿tú crees que se caiga algún día? Bueno, vamos a ver qué dice el tiempo y qué dicen las arenas debajo de las que está la torre de Pisa. Gracias, Caro. Por favor, deja de compartir tu pantalla. Muchas gracias. Y mientras despedimos a Caro, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente interlocutor, que es nuestro querido Pablito Bautista. Pablito Bautista, al igual que Caro, está en tercer grado y él nos quiere contar sobre un animalito muy particular, que estoy seguro que muy pocos de ustedes han escuchado. Pablo hoy nos quiere hablar sobre los secretos del ajolote. Así que mientras yo dejo de compartir pantalla, Pablito, por favor, inicia con tu presentación y en unos segundos te habilito el micrófono. ¿Puedes habilitar ahora tu micrófono, Pablo? Ya, estás perfecto. Ok. Activa el modo de presentación, por favor. Muy bien. Vamos entonces a iniciar con tu presentación, Pablo. Buenos días. Soy Pablo Bautista, alumno del tercer grado. Sí. De básica, de MD School. Mi tema es el ajoloto-axolote mexicano. Se preguntarán por qué me interesé en este, investigar sobre este animalito. Este es muy, un animalito. Bueno, un día jugando, se va a Minecraft, encontré un personaje muy extraño. Al ser tocado por un control en sus partes, me pareció extraño a ver y era ciencia ficción. Lo volví a su forma original. No creía que existiera un animal así. Investigué y lo descubrí. Aquí, oh sorpresa, existe y se llama ajolote. Juego. Aquí les presento. Ajolote. Intrado. Ajolote en el medio virtual. Ajolote virtual. Existe un videojuego mexicano que ayuda al rescate del ajolote, especie mexicana en peligro de extinción. Axol es un tío no ajolote que ayuda a rescatar a sus amigos anfibios por todo el país, pasando por diferentes dificultades. Pero también el ajolote está en videojuegos en Minecraft, se llama Axolote. Luego, Pokémon se llama Cupar y en Hornite se llama Skinaxo. Introducción. El ajolote es un animalito muy particular. ¿Y por qué me gustó? Me pareció un ser muy común en el mundo de los animales. A través de esta exposición, veremos cómo se vive su alimentación, reproducción, colores, rasos físicos. Ahorita, pues, explora el mundo fantástico del ajolote. Estamos diciendo que el nombre científico es el ajolote San Miguel Toma Mexicano. El ajolote es un ordinario y endémico antiguos mexicanos. Le llamaban el monstruo del lago y conserva características milenarias con las salamandras, cercano a ranas y sapos. El ajolote es una especie oriunda. El ajolote, en la oriunda de México, que habita en el bosque templado del parque ecológico de Xochimilco, sur de la capital de México, D.F. El ajolote, en la oriunda de México, se puede diferenciar fácilmente por sus ojos pequeños, con las patas y dedos finos por sus dientes. El ajolote, en la oriunda de México, se puede diferenciar fácilmente por sus dientes. En la oriunda de México, se puede diferenciar fácilmente por sus dientes. Esta etapa, esta etapa, esta etapa, eclosión, el día 12 comienza la eclosión donde la larva realiza movimientos conclusivos de la capa de gelatina que lo cubría. Se desconsideran las larvas a las crías, desde la situación hasta tener cuatro, desde estos solo tienen cabezas, branquias y cuerpos extremidades y desarrollan protección exteriormente. El crecimiento. A partir de los cuatro meses desarrolla las extremidades delanteras y una semana después las traseras y la larva rondará entre los 12 y 50 centímetros. Adulto. La etapa final comenzará un par de días después del origen de las unidades. Sin embargo, no son una plena adultez hasta el paso de unos 18 meses o dos años. Alimentación. Este anfibio carnívoro cuya alimentación se compone de pequeños crustáceos y larvas de insectos, gozones, babosas, caracoles, lombrices, ranacuajos y algún pez. Conclusiones. Polote no debe distinguirse ya que no solo representa la cultura mexicana, de alguna manera es un animal muy especial porque ya es capaz de regenerarse a sí mismo. Ya lo expuse en un ejemplo anterior. Cortan un brazo, una aleta y se regeneran. En un tiempo determinado, estamos seguros que podemos salvar y conservar este precioso, extraordinario animal, el ajolote. Cuentas de consulta. Coge, misteres, el ajolote, centro de conservación del ajolote México-DF, distrito, México-Distrito de Federal. Gracias. Ok, sí. Ok, Pablito, muchísimas gracias. Oh, muy bien. Bien. Pablito, ¿me dejas hacerte un par de preguntas? ¿Sí? Ok. Recuérdanos a todos cuál es la característica principal del ajolote. Que puede regenerar sus extremidades, hasta órganos vitales como el cerebro, el corazón, el corazón. Hasta puede regenerar sus huesos, tejidos, nervios y muchas partes. ¿Y crees que esas características alguna vez sean posibles en los humanos? No. Sí. Porque hay que estudiar para ver si se puede, si se puede ver si, para hacer igual que el ajolote, poder regenerar nuestras partes. Ok, muchísimas gracias, Pablito. Entonces, muy bien, corazón. Ahora, te agradezco mucho por tu participación y mientras vamos a empezar a darle la bienvenida a nuestro siguiente participante, que es nada más y nada menos que nuestro querido Isaac. Isaac García Díaz está en tercer año de básica, al igual que Carolina, que Pablo. Y hoy, él nos quiere hablar de un tema que a él le apasiona y le gusta. También se trata de gatos, pero de unos gatos distintos, de unos enormes gatos que son los leones. Así que, mi querido Isaac, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y mientras tanto, prepara tu presentación y también habilitaré tu micrófono. ¿Sí? Ok, prepara tu presentación, Isaac. Isaac, cariño, ¿dónde estás? Que no te veo en cámara. Ok, aquí estás, mi Isaac. Ok, por favor, activa tu micrófono, ya puedes hacerlo en este instante. Activa también el modo de presentación, Isaac. Isaac, activa el modo de presentación, corazón. Buenos días con todos. Yo me llamo Isaac, estoy en tercero de básica y hoy día vamos a hablar de los leones. ¿Qué hacen que estos animales ataquen por instinto? La naturaleza de los leones es de origen salvaje, lo que por instinto hace que busquen cazar, ya que esto también les divierte. ¿Qué son los leones? El león es un mamífero carnívoro que por naturaleza es de origen salvaje. ¿Qué animales cazan los leones en cautiverio? Los leones se alimentan de otros mamíferos, por ejemplo, como cebras, ciervos y búfalos. ¿Qué comen los leones en cautiverio? Los leones de un zoológico se alimentan de grandes trozos de carne fresca de animales ya sacrificados. Los cuidadores son los encargados, los de proporcionar estos trozos de carne a los leones. ¿Pueden leones y humanos convivir sin lastimarse? No, se puede, aunque parecen un gatito gigante, se puede, puede criar desde pequeño acostumbrando. Y gracias a ti, Isabel. Isaac, también. Ahora, no cierres tu micrófono porque te quiero hacer un par de preguntitas chiquititas. ¿Tú nos contaste? Sí. Tú nos contaste que los leones no pueden ser domesticados. Pero yo veía junto a ti algunos videos en que los leones y humanos convivían. ¿Cómo es eso posible, Isaac? Ok, está bien. Entonces te hago otra pregunta. ¿Qué es lo que te gusta tanto de los leones? ¿Isaac? ¿Abre tu micrófono, corazón? A ver, déjame, déjame otra vez darte la opción directa para que abras tu micrófono sin ningún problema. Ahora, vamos, activa tu micrófono, corazón. El pelaje. Ok, ¿y cómo es el pelaje de los leones y de las leonas? ¿Es el mismo? No. No. ¿En qué cambia? En que las leonas casi no tienen pelaje. Y lo que te llama la atención es el pelaje de los leones, esa melena gigante. Ok, ¿y serías capaz algún día de acercarte a un león? Está bien, son animales muy poderosos. Gracias, Isaac, por tu presentación. Y vamos a continuar. Ahora, vemos la bienvenida a José. José Cajas Palacios está en tercero de básica. También es un alumno nuevo para M.D. School en este año. Aunque tenemos el agrado de que sus hermanos mayores hayan estudiado con nosotros y sigan estudiando. Gabriel sigue estudiando con nosotros mientras que Juliano ya se graduó. Ahora, José nos acompaña en este proceso que siempre será un placer y un gusto. Y José quiere hablarnos de algo que es nuestro, de algo que es propio. Las Islas Galápagos y algo más. Ese algo más dejo que José nos cuente. José Corazón, mientras tú preparas tu presentación y yo te habilito el micrófono, dejo de compartir mi pantalla, ¿sí? Por favor, el micrófono ya lo puedes habilitar. Ya, comparte tu pantalla, corazón. Pon en modo de exposición. Excelente, cariño. Ya. Buenos días con todos. Me llamo José Cajas. Estoy en tercer grado. Mi tema de investigación es las Islas Galápagos y la teoría de la evolución. Mi mentora es Lili Changoriza. ¿Por qué las Islas Galápagos son únicas en el mundo? Primero, debemos que saber qué son las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son un archipiago volcánico. Lo que significa que estaban formadas por erupciones volcánicas. Las Islas Galápagos están conformadas por 13 Islas Grandes, 6 Islas Pequeñas y 107 Ocas Islotes. También están ubicadas en el océano Pacífico. Ahora sí, una de las razones por las cuales las Islas Galápagos son únicas es por su biodiversidad. Biodiversidad significa que hay más, hay más, hay muchos animales y muchas plantas. Las Islas Galápagos están ubicadas en la mitad del mundo. También nunca han estado conectadas con el continente y su clima único por las corrientes. Por estas razones, hay más de 2.000 especies endémicas. Endémicas significa que solo hay en un lugar. Entonces, más de 2.000 animales y plantas son únicas y exclamativas en galápagos. La segunda razón de lo que estas maravillosas Islas son únicas tiene que ver con este señor. ¿Alguien sabe quién es él? Él es Santa Cruz. Mentira, es Charles Darwin. Él publicó el origen de las especies en 1859. Ahí se habla de la teoría de la evolución por selección natural. En resumen, la teoría de la evolución dice que los seres vivos cambian a través de varias generaciones. ¿Y qué tiene que ver con las magníficas islas? Darwin realizó su investigación de la evolución ahí en las Islas Galápagos. Ahora, voy a explicarles un ejemplo. La selección natural. Para entender la evolución, imaginemos que en un lugar muy frío. Había señor conejo, tenía poco pero, conoció a la señora coneja, tenía también poco pero. Y tuvieron hijos, iguales, pero uno de esos hijos tenía mucho pero. Llamémosle Homero. Homero pasó el tiempo hasta que conoció a la señora coneja. Tenía poco pero, se llamaba March. Tenían hijos, pero con mucho, mucho pero. Pero uno de esos hijos tenía poco pero. ¿Se acuerdan que los conejos vivían en un lugar frío? Bueno, por esta razón, los conejos que tenían mucho pero, como Homero, sobrevivían en el frío. ¿Por qué? Porque tenían mucho pero y era como un saco. En cambio, los conejos que tenían poco pero no sobrevivían. Así dejaron de existir. Así que, se han vuelto, se han de preguntar por por qué Homero fue diferente a sus padres. Esto no, esto se debe a cambio de ADN. Esto de la selección natural fue lo que Darwin concluyó en las Islas Galápagos. Al ver a muchos animales peculiares como los minzones que tenían pico, pico grande. Picos grandes. O los colmoganes que no podían volar. O nadaban. Si, si no, nadaban. Si ven ahí una foto de que un conmogán está comiendo un pulpo. Incluso, incluso, en conclusión, por qué, por qué las Islas Galápagos son únicas en el mundo. Por qué hay mucha flora y fauna. Y por qué ahí Chávez también investigó la teoría de la evolución. Esa teoría es muy importante porque nos dice que son de dónde vivimos los seres humanos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Muchas gracias. Porque ahí estoy un poco lejos de Galápagos y también me llamó la atención porque había muchos animales que me gustaban. Seguro que sí. Y ya pronto tendrás la oportunidad de estar otra vez en ese hermoso archipiélago. Gracias, José. Y muchas felicidades. Ahora estamos a punto de cerrar esta jornada. Y la vamos a cerrar con un estudiante también igual de maravilloso, igual de querido. Nos vemos la bienvenida a Sherlock. Sherlock Reed está también en tercer grado de básica. Tuvimos la oportunidad de trabajar con su hermano mayor hace algunos años que ya se graduó con nosotros y es todo profesional. Y ahora Sherlock y Hannah nos acompañan en esta aventura de aprender, crecer y descubrir. Sherlock ha tomado un reto muy interesante y hoy nos quiere hablar sobre este tema. My nature notes. Sherlock, yo dejo de compartir mi pantalla para que tú compartas tu presentación. Activo tu micrófono y el escenario es todo tuyo, Sherlock. I'll put your screen and then PowerPoint. ¿Qué? You can share your screen at any time. All right. We can visualize it. La truja not by Sherlock Reed. ¿Qué pasa? There you are. Oh, there you are. Naturalist. Naturalist. I want. On natural walks with my daddy. To observe that serbs infect other incivates but what by day and by night two photos of anything interesting that we found. A naturalist.com is an online platform where people can share their observations. Move this so you can read it. This very big mosque is the black which was on the wall or house on the 1st of January 21. The term of ranging from the southern continent to Argentina is the largest nutrient in the continental continent. The state of many Central American culture is associated with that or... The first was weekly in the fight invited to other geologists on a naturalist. The map shows other locations in Ecuador where this mosque has been recorded. The first was the dark white on the 60th of April 20. Near our house is a member of the Peer Day family. I found this mosque when I was playing with my friends on the 21st of February 2021. 21. The pink exposed aqua-most is mainly scorched in Canada and south to Pandachonia and the flagland. Island, it can also be found in the Galápodos Islands and Hawaii. Part of the big spotted eye-most, feed-love, camote. Yeah! Tú me llamas así! Y comer patatas! Butterflies and insects which belong to the class lepoderia. Pilotra and the Pilotra also contain the most here is a classification of butterflies. Peers flying over the grassland between and behind our house. There was our predators and hunting tarantulas. You need to play it, Sheila. There was a tarantula that is fed with its sting. And the larva eats the tarantula. It lays an egg on it and the larva eats the tarantula. Let's see. Let's see. a hard exoskeleton, we will next see some examples of arachnids. I found this false widow spider on an eye. Walked with my daddy in the garden on December 23rd, 2020. The false widow spider superfiscal tree resembles the black widow spider in the genus channel. The genus has a nexus. It casts a melatonin in the cant, black oil, venom, and can inflict a pain, a painful bite to humans with moths, bites, resulting in symptoms similar to a bee or a sting. So many little spiders have a large venom gland and their bite can be a particular harmful to large metrobates, including humans, only the bites of humans despite their notoriety. 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 Like a poor death, bites, illegal deaths, or personal service complications. Speak. We have three workers on the 15th of May 2021. By turning over rocking lots near our house, Gizom was very fat and probably a female about to give birth. We saved two females. Males. Males. Males fighting in their body. Scorpions also. Males. 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 Scorpion. Scorpions are so rigid skin. Scorpions compra them in the tail so scorpions deal the vis Charlottes and have fat and wings musculas musculas are soft bodies animals some of which casa car show many of them life only live only if they see a bad slug and its name rostopops we found slugs I found this slug on the morning of the 29th of March 2021 the Burnley Colleagues also known by their common name then the slugs are the family of the mom's terrestrial slugs I found a mucus slug on a night walk with my daddy on December 20 24th and 2020 the mucus slug was introduced for a row it is an invisible species species which have become a pest world wide I am enjoying my short talk okay Sherlock thank you very much and congratulations for your presentation I'm not sure if you feel more comfortable with English or Spanish I'm not sure but anyway this is the question for you okay I will make the question in Spanish but you decide the language in which you can express your answer okay so Sherlock ¿qué fue lo que más te gustó de todo este trabajo de investigación? eh los escorpiones los escorpiones ok ¿por qué? porque vimos dos peleando de uno que quizás tenga bebés está bien me quedo con eso entonces muchas gracias Sherlock por por tu participación y con Sherlock terminamos esta jornada de hoy como les decía en un inicio este ha sido un enorme placer para todos los que hacemos en the school estamos muy orgullosos y muy felices de trabajar en el es solo una partecita chiquitita de un programa muchísimo más ambicioso que es plan de vida con nuestros chicos muchas gracias por su presencia todos ustedes padres de familia gracias queridos docentes por estar con nosotros y una vez más no me voy a cansar de felicitar el trabajo y el esfuerzo de todos estos niños hermosos y amorosos que han hecho sus trabajos de investigación felicidades a todos y continuamos con estas jornadas el día de mañana y el día viernes muchas muchas gracias por estar aquí un beso a todos y nos despedimos adiós 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 a